He aquí una célula, la unidad básica de cualquier tejido viviente. En la mayor parte de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En los humanos el genoma está dividido en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN, estrechamente empaquetada alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un gen es activo, una enzima llamada ARN polimerasa se une al principio del gen. Se mueve a lo largo del ADN haciendo una cadena de ARN mensajero, a partir de bases libres que están en el núcleo. El código del ADN determina el orden en el que las bases libres se añaden al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser usado como plantilla para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto supone eliminar y añadir secciones de ARN. Entonces, el ARN mensajero sale del núcleo, al citoplasma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma, llamadas ribosomas, se unen al ARN mensajero. El ribosoma lee el código del ARN mensajero para producir una cadena de aminoácidos. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos. Las moléculas de ARN de transferencia traen los aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero se lee 3 veces a la vez. A medida que cada triplete es leído, un ARN de transferencia lleva el aminoácido correspondiente. Este se une a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se une el último aminoácido, la cadena se doble en una forma 3D compleja para formar la proteína.